Pues mira, este es el tercer punto ya de la selección, pues mira, la selección que he encontrado por internet y me espera un poco la introducción, que es esto vale, y esto es un poquito más detallado ya en esto y sale un montón aquí de datos, de información vale, yo me lo explico poco a poco de datos, pero lo más importante sería este punto, lo más importante sería este para nosotros vale, pues nos explica un poco lo que es de qué va, no sé qué sabes, y pues bueno, le hago unas tablas ok, le hago un montón de tablas de los datos que vamos a sacar para el ejercicio nuestro, vale bueno, estos datos nos genera este ejercicio os vais aquí y bueno, yo le paso aquí a on world, vale que nos dice que calculemos estos detectadores vamos a dar los datos, vale y esta tabla, sobre todo esta tabla es muy importante que nos da la demanda de calorías hora, vale y la superficie que está muy importante en metros cuadrados, vale vale, las estancias que hay aquí que son los de una casa normal los metros que hay en esa superficie de esa estancia, vale y la demanda, vale, que tenemos aquí aquí lo sumamos, sumamos esto bueno, da esto, vale ok este de aquí tenemos aquí y vamos a dar nuestra tabla de Excel, vale pues mira, aquí tenemos temperatura ambiente sería 20 ah, perdón, perdón temperatura interior sería 20 temperatura ambiente sería 4 exterior menos 6, vale y estos serían los metros cuadrados esto y esto, vale aquí se ve bien se refiere a esto, vale vale, esto perfecto bueno, tiene sus cuantos datos en cuenta pues ponemos esto, lo que nos da esto el ejercicio la tablita, pues lo ponemos este dato de aquí, en la tabla, vale perdón, estos vale, le copiamos aquí los meses que se vaya a trabajar trabaja la calefacción, vale pues sería enero, febrero, marzo y muchas veces tendrían hasta abril también vale, pero en este caso no eso se trabaja hasta marzo, vale y pues igual, aquí trabajaría octubre, noviembre y diciembre esos tres meses, pues se copiarían esos datos de aquí ok y aquí igual, las horas de calefacción más o menos que se trabajará pues ocho horas aproximadamente ocho, siete, depende de la depende de la persona también, vale pero normalmente se trabaja ocho horas, vale pues aquí serían los días de cada mes que tenga vale, pues sería enero pues treinta y uno, si es febrero veintiocho, veintinueve días y así, vale pondremos los datos de aquí y aquí nos está hablando de que está multiplicando estos datos ponerá esto, ¿sabe? esto es lo aquí lo está dividiendo por mil pues está aquí calculando esta, esta kilómetros por mes, vale pues igual el aporte solar nos da esto este aporte solar nos da, vale y en total nos da un aporte solar de esta a ver si se ve este aporte solar, vale y el número de colectores sería esto, vale y ya redondea será el seis colectores no sé si me explicó bien pero bueno, si sabéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios y la resolvemos vale, y pues bueno y como han estado haciendo la la de transsort, vamos a ver si ha acabado la tabla vale, me sale esto vamos a ver esto es uno de estos resultados de aquí que yo, la verdad no sé no sé lo que quiere decir no sé, salen estos resultados bueno, si ya sabe si alguien tiene curiosidad, pues mira ya sabe cómo hacerlo y nos comentas que te ha salido y tu experiencia, vale pues esto nos sale en plan bueno, este sería un poco para que la calificación es muy simple es muy rápido lo he hecho, la verdad no sé si me ha explicado bien pero bueno, aquí tenéis un ejercicio que he tomado de esos apuntes que he sacado yo vale, y vinimos a la tabla de Excel vale, pues esto ahí tengo esos datos y he ido llenando los datos de aquí para estos datos los he llenado yo estos también vale, esto es igual también rellenado estas horas de que trabaja la calefacción pues igual, vale y poco más porque esto no se puede tocar ya apenas igual, pero si tú quieres poner los días que se trabaja más días o más meses pues igual, sabes tú puedes modificar a tu gusto que lo hayas pasado bien y me hayas explicado bien vale, y cualquier duda ya sabeis estamos aquí o lo que sea un gusto me despido René Paredes de EPP de Grad Superior un saludo no 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 no